Para reír no necesitas pero Con esas mujeres yo me desespero Cada quien elija una que empezó el reperpero Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candente, no hay quien le pa' que se fuego Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candente, no hay quien le pa' que se fuego Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El rebel, pero aquí comienza calentura por fila Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza Aquí se juntan pal de nenas Aquí vas a reír y a gozar Pa' que olvides de tus penas ¿Y qué? ¿Todo bien? Te vi ahí con Luisa, el editor Sí, estoy esperando que todo salga bien Pa' que él no pase trabajo Es verdad Ay, este hombre me dio un pastel de lenguaje el otro día Pero el hecho de que yo invite a mi casa No es pa' hablar burundanga Es que necesitamos dinero A mí me está llevando quien me trajo Yo te iría a agarrar con trapo, así, mira Así todo yo debo agarrar con trapo Pero dime, ¿cuál es el negocio? No, lo que pasa es que Párate muchacha ahí, desapendejate Lo que pasa es Que por el internet conseguí un tipo Que me dijo que andan buscando chicas buenamosas y jóvenes Para hacerle sesión de fotos Y mandarla para una revista euro ¡Ay, qué chulería! ¡En euro! ¡Le van a meter en euro! ¡Uy, qué chulería! ¿A nosotros dos? ¡Ay, sí! ¿Y yo me quedo atrás? No, no, no No, pero qué diferencia tienen ustedes dos ahí Porque yo, yo por qué me hago la loca Y la dejo que ustedes se la crean que están bonitas Pero mentira de riar Así es que aquí vamos a buscarnos los cuartos Yo dije, yo tengo dos amiguitas que no se quieren para nada Y nosotras estamos dispuestas a hacer la foto que sea Para nosotras buscarnos nuestro cuarto Por lo menos vamos a durar dos años sin dar un... Oye, dije que sin dar un hombre Sin dar un golpe No, pues está bien, esto sí lo llamaste que viniera Claro, ya ustedes están Que te quise linda, que te quise linda Para coger el chile Ve, ábrele tú, ve, ábrele tú ¡Hola! ¡Uh! ¡Ay! ¡Oh! ¿Usted? ¡Usted es el bing-bing, el que me... Me ató por internet Sí, el grandote ¡Oh! No, el bing-bong, no, el bing-bing Es el chiquito A un placer ¿Cómo? Rosa Mercacho Ella es un poco de la chica de las fotos Y se la... Ay, gracias, qué amable Y ella es la otra chica Mucho gusto, Ana Melano Bueno, entonces está bonita ¿Con qué, con qué usted quiere empezar? Espera, antes de iniciar Usted sabe, usted me dijo a mí Que había que pagarle algo alante Que había que darle algo alante Pero... ¿Cuánto le... Con cinco meses Ay, déjamelo en cuatro Cuatro, sí ¿Qué es lo que usted quiere? Dígame Ay, no, en la página suya Tiene el número de cuenta Le voy a hacer una transferencia Porque tú sabes cómo es No, no sé si cayó Vaya haciendo fotos Ah, ok Bueno, pues entonces Voy a empezar con ella Ya, le hice la transferencia Bueno, con ella primero Ajá, con ella Muchacha, más sexy Porque así parece que tiene como Así no vamos a conseguir Ni para uno graciel No, pero ya le hizo Toda la pose Sí Es con ella Ajá Nada, ok Voy Mire la censura De esa Usted no le hizo Este álbum A ella Háganse No, no, no No la arrepente Porque esto es un trabajo Esto es un trabajo Y necesitamos El bim-bim Necesitamos conseguir esto Vamos Pero usted es el fotógrafo Dígale la pose Que tiene que comer Ay, Dios mío Por el camino viejo A mí este viejo Me quiere arrepentir Siéntese Siéntese Debería una como las dos Las tres Ay, Dios mío Tírales Sentada Sentada ahora Tira A la dos Ajá Sí, pero venga Esos hombres Hay que ponerlos rápido Pero así Que tú lo vas a poner rápido Con esa cara de crimen Oh, padre amado Ahí Vamos Sigue ahí Ajá A la dos 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 Sí, sí Por si se acaba el rollo Ajá ¿Quedaron? ¿Quedaron? Bellas Ay, sí Pero que mejor mi cara Ay, pero muy bien El bing bing Usted es un fotógrafo Uno muy profesional Ahora usted ¿Quién era el fotógrafo? Eh, mira ahora Eh, sírremela a mí Y es Porque dijeron A la tres Vamos Déjame subir Que yo tengo unos pantalones Que saben matemáticas Vamos a ver Ay Wow Ya Si con esta no No se me chocó Si con esta Que eran muy bonitas Que eran muy lindas Ay, pero que de bella Wow Ay, pero Que eran muy bonitas Y eso Y eso Que yo tenía mucho Que no me hacía sesión de fotos Ay, qué chulo Ay, muchas gracias Ahora sí A conquistar Europa A conquistar el mundo Si Colombino Y no descubrió Nosotros vamos a descubrir Eurospa Bueno Entonces ¿Estamos ready? Estamos ready Eh, miren Una preguntita Entre nosotros dos aquí ¿Para qué tiempo? ¿Cuánto se demora Que esas personas De las revistas Europeas Nos llamen Para nosotras A firmar el contrato? ¿Qué revista? Pero venga acá Usted está loco Le gira el caco Usted me dijo a mí Cuando habló conmigo De que andaba buscando Una revista europea Personal De femeninas Buena moza Buena presencia Que se vieran bien Para hacer un contrato ¿Eh? Y ahora ¿Qué diablos Viene usted a decirme a mí Que que brevita? Esta foto Para yo entretenerme En mi casa Ay, sin vergüenza El perro El revuelvo El barrio está encendido Llamen a los bomberos El 8 de mayo Salón del compadre Salón del compadre Me gusta El salón del compadre Sí, compadre Que se ponga Que se pongan Los chalequitos De naranja Eso Eso A mí me parece Que nosotros Deberíamos unirnos A eso Compadre Compadre ¿Usted cree Que nosotros Podemos hacer Buen trabajo En el coge? De verdad Por Dios Compadre Salvando gente Las inundaciones Han sido horribles En estos días Sí, está lloviendo Muchísimo Hay gente Que se mete En un riachuelo Y de repente Viene Y se ahogan Claro, compadre Claro, compadre Entonces imagina Usted y yo Con una soga Usted me agarra así Me agarra la mano Y la gente En invitaciones Yo compadre Agárame Ese río está muy crecido Agárame, compadre Agárame Yo agárame Ahí Ahí Ah Bien Eso es una buena idea O en las playas Compadre Conocí las galeras Por cierto Ah, ¿qué le pasó? Y había un tipo ahogándose No me digas Sí Y vi Un señor de esos vino Así como Mitch Bucano Ajá Y lo sacó Y usted me imagino Que lo sacó Porque uno Para sacar a la gente De la playa Uno lo va agarrando Y va nadando Y va sacando Así lo va agarrando Lo lleva así Y lo va a salir Exactamente, compadre Y yo vi algo Que yo quiero aprender ¿Qué usted quiere aprender? Mire, compadre Respiración boca a boca ¡Ay! Madre Compadre La respiración boca a boca Eso tiene su técnica ¿Eh, compadre? Compadre, imagínese Pero mire Antes de la respiración Boca a boca, compadre Hay algo que vi en una playa Que es bueno que usted lo sepa Hubo un señor que comiendo un pollo Se atragantó el pollo Yo he visto eso también ¿Se ha visto la técnica de sacar ese? Vamos a hacerlo, compadre Usted se para por aquí Ya va, yo me como el pollo Estoy comiendo el pollo Estoy comiendo el pollo Compadre Tranquilo Yo soy la defensa civil Ya voy Y aquí voy Y... Ya, ya, compadre Lo boteo Y sale el pollo Lo boteo y la pluma Eso es importante Ahora sí, compadre Dígamelo Ah, bueno Entonces imagínese Y yo estoy nadando Y de repente me da un calambre Ah, sí Digo, ah Y me empieza a ahogar Y bebe mucha agua Y yo me tiro Compadre, me desmayo Y se desmayó Y lo traeron ahí Usted me hace respiración boca a boca Esto es respiración boca a boca Primero hay que tratar de animar Un, dos, tres Ah, un, dos, tres Ah Y entonces voy Lo agarro por aquí Por la nariz Y voy a... No, no, no No, no Peor no, compadre ¿Por qué? Y si después nos gusta ¡Ah! Hay un repertero Hay un repertero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Vuelvete loco con las ofertas de equipos Que Viva trae para ti en el mes de junio Aprovecha equipos Smooth 5.5 Lite Por $5,195 pesos iPro S501 Por $3,295 pesos iPro A6 Mini Por $765 pesos iPro S401 Por $2,895 pesos ZTE Blade L210 Por $5,995 pesos Y muchos más A precios reducidos En el plan prepago Que te da más Visítanos hoy mismo En nuestros puntos de venta Y dealers autorizados A nivel nacional Y no te pierdas Estas mega ofertas Ni de relajo Viva Estamos de tu lado Atención a todos los estudiantes Y grupos educativos Interesados en conocer Las instalaciones del Grupo Telemicro Nuestras puertas están nuevamente abiertas Solo tienen que enviarnos su solicitud Al correo señalado en pantalla O contactarnos al 829-715-6447 Conoce, disfruta y aprende Visitando nuestras instalaciones En el Grupo Telemicro Siempre de la mano contigo El reality Sangre Nueva By Jessica Pereira En su primer episodio Rompe Records De audiencia Y este sábado Estará más picante Que nunca Con Breiko Full-in 47 Químico Ultra Mega Tu cita es este sábado A las 6 de la tarde Grupo Telemicro Apoyando el talento urbano Ahora tu plan prepago Además de tener WhatsApp libre Te trae equipos que están a otro nivel Ven a Viva y llévate equipos Alcatel 1 desde $3,845 pesos Logic X40 3G $2,795 pesos Alcatel 1B $5,595 pesos iPro A10 Mini $695 pesos Alcatel 1X Desde $4,595 pesos Y muchos equipos más A precios aperísimos Con el único plan prepago Que te da WhatsApp libre Sin consumir tu data Aprovecha y activa Estas increíbles ofertas Con paquetes Desde $45 pesos al día Para que disfrutes tu data Como quieras Visítanos en nuestros puntos de venta Y dealers autorizados A nivel nacional Viva Estamos de tu lado Por favor Ponerse de pie Que va a entrar La honorable magistrada Para que disfrutas No 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 Saludos, secretaria. Saludos. Dejé sentarte tirando fotos aquí en el estrado, ¿oyó? ¿Por qué? Porque aquí no se puede, esto es cosa de trabajo. ¿Cuál es el juicio que tenemos para hoy? El juicio de hoy es que la señora Zanahoria acusa al señor Pepino Granos de Oro a embarazarle a su hija Cuyita Cariñosamente Lechuguita. Bueno, pues llames a todos estos complicados en este ensaladicidio. Por favor, pasar todos los implicados. Saludos. Esta es la parte acusadora. Sí. Ajá. Bien. Esta es la barra de la defensa. Señorita, ¿por qué le dicen a usted zanahoria? Señora. Sí, señora. Tú sabes, yo era de la vida alegre antes, entonces le daba mucha visión a los tigres. Ok. Sí. A ella ya que no explique por qué le dicen Puyita. Ay, yo. Estamos viendo todo. Ay, ay, un coiquito. Que hablen las partes. Me toca a mí hablar. Sí. Mire, honorable magistrada. Escribe ahí. Mire. Yo necesito que a mí me lo meta. Mire. Mire eso. En el día de hoy. A ese que está ahí. Proteto. 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 No es su turno. Mire. Un momento. Un momento. Prosiga. Prosigo. Sí. Él me la agarró y me la preñó. Usted lo vio. Claro. ¿Y este? ¿Y este que lo paga? Usted lo vio. ¿Y ese? Proteto, señoría. Sí. No hay prueba. Tiene la palabra. No hay prueba, su señoría. Pero, ¿y esa? Esa no es una prueba. Esa no es una prueba. Señora, perdone. Perdone. Está hablando el abogado, el hermano del abogado Petete. A mí se me importa quién sea Petete. Yo quiero que se valorezcan por eso. Ay, lo van a meter. Óigame bien. Óigame bien, magistrada. Un momento. Óigame bien. Porque ustedes vean que yo hablo pausadamente es porque yo primero pienso y después... ¡Pero si tiene que hablar, yo hablo duro, coño! ¡Eso! Pero, Dios mío, jueza. Usted no va a darle la razón a ese delincuente. Así es. La razón la tiene. La razón la tiene. Silencio. Estoy hablando... Tiene la palabra la defensa. Fíjese bien, magistrada. Usted nunca ha visto un popi preñando a nadie. ¿Eres popi? Eso es popi. Los popis son flojos de abajo. Espera, estoy hablando, señor. No, pero espérense. Son flojos de abajo. No me señales. Pero preñó como un guaguaguá. ¡Que me lo metan, preñó! ¡Se equivocó usted! ¡Se equivocó usted! ¡El maldito guaguaguá tiene su ley! La ley 400 279.778. Óigame bien, señora Boca de Jarro. En su artículo número 20 dice que ningún popi, ningún popi preña a ninguna mujer. Según la condición del artículo número 20 que dice que este señor tiene derecho a la vida y la protección mediante la implementación de políticas sociales públicas y efectivas. que permitan su desarrollo sano y armonioso en condición digna para su asistencia. Y es lo que dice el pueblo. Yo no tengo un peso arriba y dice la gente que es gente quien lo paga. Un momento, señorita. Señor abogado de la defensa. ¡Ay, ay, ay, ay! No se preocupe que... Aparito a otro lado. Señor abogado de la defensa. Ah, sí. ¿Y usted no acaba de decir allá afuera que no iba a ser apetente? ¡Oh, los trajos! 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 ¿Y usted cree que para defenderse, señores, tiene que defenderse? El popi tiene la palabra. ¡Qué hable y que diga! ¿Cómo fue que me la preñó? No hay preñamiento. No hay preñamiento. En verdad, yo estaba con los panamíos. ¿Cree usted que una gente así va a preñar a nadie? No. Y ellos me dijeron, así que como que, loco, vamos para el parque. Yo le dije, full viejo, vamos para el parque. Entonces, la hora me dijeron, loco, vamos para el parque porque vamos a fumar un gare que se yo. Yo le dije, hasta todo, vamos a fumar un gare. Entonces, yo estaba de parque. Y yo tenía, yo tenía una nota así, como que, como que loquísima, porque yo me di un humo de jíbaro, loco. O sea, a nivel. Entonces, eh... Yo ni... ¡Entonces la preñaste, la preñaste! En verdad, yo ni te ubico, loca. En verdad. Porque esa noche, para mí... O sea, yo me pongo a pensar en esa noche y es como un baltrí, en verdad. Yo no te he visto ni en un nivel ni en la puta. ¡Qué dice la magistrada! Es que ese no tiene ojos. Señora, pero cállese. Usted tiene abogado que la defienda. ¡Ey, cállese! Me dice la magistrada que deje al abogado defenderla. Gracias. Usted, Poppy. Me figuro que ya tú estás... Ellos no declaran eso nunca. Me figuro que ya tú estás nombrado en el abogado. Poppy, medio pájaro también, eh. Ese era lo primero que puso a cobrar. Por la veña. O sea, en verdad, mi papá lo único que me dio fue un Mini Cooper del año. O sea, el año. Por favor. Y ya estamos casi en el 2021. Por la veña de la corte. Por favor, si me permite. Tiene la palabra a la defensa. Más que la defensa, soy abogado de la parte creyente. Debo decirle, doña Miriam, que nosotros no entendemos por qué este caballero no quiere hacerse cargo de la barriga de la joven aquí. No es justo lo que está pasando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Rompió puente! ¡Rompió puente! ¡Que la pague! Un vientito. Pero es rompiendo puente, corriendo gusto. Mira, doña Miriam. Yo exijo que él pague todos los gastos de ese embarazo y que la manutención del niño. Eso exigimos. No puede. Pero que ese feto que está ahí no es mío. No, es mío. Es mío. Es mío. Yo quiero que me lo metan preso a usted. Usted es un abusador. Se lo van a meter, pero no preso. Ahí mismo. ¿Usted quiere que se lo metan? Preso. Sí, pero no preso. Preso. Magistrada. Abusador. Con el mayor respeto. Orden en la sala. Perdón. Usted no tiene un clore ahí. No. Es que tengo herbores. No, mami. Le va a dar clore a una muchacha que te está cruzando a ti de que tú la preñaste. En verdad, en verdad. Yo no soy mala gente. Mira tu chicle. Orden en la sala. Orden en la sala. Magistrada. Óigame bien. La Constitución de la República, magistrada. En su artículo. En su artículo número 8, magistrada. Óigame bien. Apréndase esto. Consagra y reconoce como finalidad principal del Estado. La protección de los derechos de las personas humanas. El mantenimiento de los medios que me le permitan perfeccionar progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público. Además, magistrada, los abogados son auxiliares de la justicia. Por lo tanto, estamos facultados para defender cualquier individuo. No importa las circunstancias, magistrada. Ah, pero usted quería. Yo no traía al abogado mío porque usted ha dicho todo. Mire, magistrada. Quiero expresar aquí que este abogado con dos juicios más se le va a acabar el texto. Va a repetir lo mismo. Yo creo. Dos juicios más y va a decir siempre los mismos. Por favor. Esa ley se parecía a la anterior. Se equivoca usted, señor abogado. Por fin en la sala, por favor. Ese muchacho no es de él. Yo estoy seguro de que ese muchacho no es de él. Pero eso es lo que yo quiero saber. Un momento. Un momento. Por favor. Un momento. Según el Código Profesional Penal de Niños, Niñas, Adolescentes o la Ley 136-03, establece la obligación del padre, madre o persona responsable sobre la necesidad y la satisfacción de satisfacer la necesidad de sus hijos. Sus hijos menores de 18 años. Así que en cuanto a los cuidados y servicios. No, magistrada, escúseme que le interrumpa. A lo mejor sea una frecura de este abogado, de este humilde que está aquí, de este humilde abogado. Sí lo es. Para callarle la boca a usted, yo quiero que usted sepa, mire. Primero que se sepa que ese muchacho no es de él, para que estemos claros. Pero yo como abogado, no, escúseme. Yo como abogado estoy seguro que ese muchacho no es de él. Pero eso es lo que yo quiero. ¿Qué permiso? Discúlpeme. Yo quiero que usted me explique a mí. Me explique mi abogado. ¿Por qué diablos usted está tan seguro de que ese muchacho no es de él? Oye, yo voy a dejar que me mantenga en iguámen. No, no, no. Camila, ve que no la ve. No, 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 no. El barrio está encendido, llamen a los pompes. Están equivocadas. Flamenco es... ¿Y americano? ¿Y americano, entonces? Bueno, mismo. ¡Ay, un mexicano! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Órale! ¡Ay, hola! ¿Cómo están? ¡Qué lindo! ¡Hola, Jordi! ¡Hola! ¿Y qué es? ¿Se quitó la tos? Se me quitó, me entró tos. ¡Ah! Pues cuando me dijeron que anoche se entró tos. ¡Eh! ¡Hola, mexicolindos! ¿Cómo estás? ¡Michel! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué lindo, chiquitito! Así es que yo, chiquito. Yo no me dio tamaño, pero me dio distancia. ¡Ah! ¿Y esos suecos? ¡E esos suecos! Es que me han robado la bota en el camerín. ¡Eh! ¡Mira, mexicolindos! Y lo único bueno es que hay cámara y no bien quién fue. ¡Ah! ¡Mexicolindos! Pero así porque hay que controlar la cámara. ¡Mira, muchachos! ¡No, no, no! ¡Órale! ¡Órale! ¡No mames, güey! ¡Órale, no mames, no mames! ¡Mexicolindos! ¡Mexicolindos! Pero me he dado cuenta de algo. ¿Qué? ¿Y tu pistola? Hoy no trae pistola. ¡Ah, no! Si es que la estoy arreglando porque se me estaba trancando. ¿Qué? ¿Y hace muchos días que la llevas de arreglar? Bueno, hace un par de días. No sé qué raro que no me la han traído. ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Pacho Villamella! ¡Dime! ¡Ya arreglo pistola! ¡Ah, me arreglan las pistolas! ¡Ay! ¡Ay, lo mato! ¡Ay, lo mato! ¡Ay, ay! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Ay, el rey! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, rayos! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Ay, ay! ¡Siga haciéndole ahí! ¡Siga haciéndole ahí! ¡Ay, está reaccionando! ¡Está reaccionando! ¡Se le está metiendo a la gente! ¡Está reaccionando! ¡Está reaccionando! ¡Está reaccionando! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Hale de nuevo! ¡Eso son los primeros auxilios colombianas! ¡Ay! ¡Me pisaste un dedo! ¡Qué! ¡Hágale los primeros auxilios colombianas! ¡Este me cerré! ¡No se frió, no! ¡No se frió, no! ¡No se frió, no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Los mellizos de Venezuela, los compadezco! ¡De ahí para arriba no sigo! ¡Pero de ahí para abajo estoy bueno! ¡Claro! ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¡Oh, voy a morir! ¡No muera! ¡No muera, no! ¡Voy a morir! ¡Ajá! ¡Ay, hombre! ¡Y la saludaron! ¡Sí! ¡No! ¡No le dijeron nada! ¡Ay! ¡Pero por lo menos disfrutó! ¡Disfrutó de concierto! Hubo uno que se partió una pata, que se voló. ¡No! 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 ¡Eso fue una! ¡Una! ¡Fue una! ¡La pelveza! ¡Oh, rayos! ¿Y cuál es el problema? ¿De qué? ¿Qué tiene Iván Ruiz? ¿Qué tiene Iván Ruiz? ¡No, rayos! ¡No! ¿Qué supieron? ¿Qué? Que después que Anuel se casó, Alessandro... ¡Se está parando! ¡Se está parando! ¡Se está parando! ¡Se está parando! ¡Oh, no! ¡Pero no lo mate! ¡No lo mate! ¡No lo mate! ¡Háganle suave! ¡Háganle suave! ¡Háganle suave! ¡Ahora sí! ¡No ven que está moribundo! ¡He muerto! ¡Él tiene un chisme! ¡Pero entonces ahí tiene a Lázaro! ¿Qué? ¡Se está parando! ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Levántate, Lázaro! ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Siga, siga! ¡Que después que Anuel se casó! ¡Alessandra VIP ya no viaja en avión privado! ¡No! ¿Y a dónde anda? ¡Parece que es verdad que estaban ruyendo! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, yole! ¿Qué te está pasando? ¡Alche de morir! ¡Jáme agarraste uno! ¿Por qué? ¡Pero él está muriendo! ¡Yo me voy a morir! ¡Ay, déjalo! ¡Déjalo que se va a morir! ¡Déjalo tú! ¡No, la mía no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se va a Liza! ¿Ustedes supieron? ¿Qué pasó? Que se casó la Jen. ¡Ah! ¡Se casó! ¡Ahí sí! ¡Muy linda la boda! ¡Felicidades para ella! ¡Y el pachá fue el padrino! ¡Ajá! ¡Y se toman una foto! ¡Sí! ¡Y en la foto el pachá salía de quince con el photoshop que ella le puso! ¡Y un muchacho que era de quince parecía uno de tres años! ¡Hasta yo me enamoré! ¡Y el muchacho de tres años lo que parecía era semen! ¡Con el photoshop que le pusieron! ¡Voy a morir ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡No se muera! ¡Ay, Dios mío! ¡Que, que, que, que! ¡Que, que! ¡Que, que! ¡Que, que! ¡Que! ¡Que! Y ninguna de las mujeres que se querellaron con, con, con la mami Jordan! ¡Ajá! ¡Salién a defenderla! ¡Sí! ¿Por qué supieron que soltaron al funcionario Alexi Medina? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Lo mandan para su casa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes saben quién fue que tuvo que ver con todo eso? ¿Quién? ¿Quién fue el deliria para que lo soltaran? ¿Quién? ¡Ese fue el funcionario que está en Medina! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Hay que seguir juntándonos, mi amor, para compartir esos chismes! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo estoy molesta porque es que mi marido me tiene cansada! ¿Dónde estabas? Con Ralph. ¡Ah, con Ralph! ¿Es hora de llegar? Bueno, pero es que imagínate, ¿qué te digo? Ok, el celular, ¿dónde está? ¿Tú saliste con el celular? ¿Qué te he dicho? Está bien, ya lo voy a... Ponlo ahí. Está bien, ya. Tranquila, mi amor, pero no te pongas así. Ah, ¿y cómo me pongo entonces? Que no me gusta verte así, con esa actitud. Ve a fregarme. Y me pones tres huevos. Ay, bien. Ve. Está bien, mi amor, está bien, gracias. Me exprime tres limones, tres limones. Ellas son mis amigas. ¡No, mire! Vaya para allá. Está bien, mi amor. Pero, Dios mío, ¿y cómo tú traes a este hombre así? Yo quisiera tratar a mi marido así. Este hombre llega, come y deja el plato ahí sucio. Ay, mi amor. ¿Cómo es que tú lo logras? ¡Bebé! Mi amor. Mi amor. ¿Qué te haces ahí? ¿Qué te haces? ¿Cuántas flores? Ay, mis amigas. Qué bello. ¿No la recuerdas? ¡Claro que sí! ¡Ay, que han cambiado muchísimo! ¿La del cine? Sí, sí, sí. Ok. Sí, amor. La de la Duarte también ahí. Sí, sí, sí. Ella misma, sí, amor. Cuéntame, mi amor. Nada, mi amor. Nada, nada, nada. Aquí tú sabes, trabajando y compartiendo un poquito. Teníamos mucho que no nos reuníamos y nos estamos empapando de todas las cosas que hemos hecho. Amiga, pero aquí se va el más tremendo lío porque tú tienes a tu marido aquí y ahora llega este. No, ese es mi empleado. Este es mi esposo. Ay, una mujer linda, llena de vida, con ese pelucón, esa cuerpa. Puede ser. ¿Qué es lo que te pasa? No te fue bien el fin de semana. Ay, amiga. No es eso. No es que no me fue bien el fin de semana. Pero es que bien. Lo que pasa es que... Te vio el congreso que hizo Luis Abinader, el presidente, con sus funcionarios. Sí, sí. Claro, claro. Tú llegaste a ver un gato que se metió... que se metió a la reunión. Sí, yo vi un gato que brincó y de repente, por lo que tiene que ver eso, con tu amargue. Pusieron al gato de castigo, lo metieron en una jaula. El gato es mío, es mi gatito. Ay, pobrecita. Es mi gatito. Y tú me preocupas por mi gato, porque aquí lo estás acostumbrado a ser encerrado. Ay, pobrecita. Claro que te comprendo. Más, tú crees amante de los animales. Sí. Primera vez que me compro un gato, porque a mí me gustaban los perros antes. Entonces, sí. Entonces, ¿no contrataste a ser un abogado? Algo, para que te solucione ese caso. Ay, sí. Lo contraté. Estoy esperando a ver la buena nueva que me trae, porque es tu problema. Ay, pobrecita, no te comprendas. Saludos, saludos, saludos. Ay, el abogado. ¿Cómo está usted, hermosa dama? Le tengo buenas noticias. Ay. Le tengo buenas noticias. Con las leyes, con toda mi función como abogado, logré que liberaran a su gato. Ay. Lo logré. Tener preso a ese gato cuando el pobre no sabía de la reunión. Y le explicó que cuando no tenían dinero ninguno, el gato se comía los ratones en la casa de ellos. Exacto, porque ese gato tiene una función en el partido. Se comía los ratones del partido. Ay. Entonces, ¿cómo el pobre gato? Un gato que es angora. Porque mire, déjeme decirle que no es cualquier gato. Un gato con una cola pronunciada, angora, hermoso. Usted lo cuida muy bien. Ya está libre, lo tengo ahí en el vehículo, ya usted puede tenerlo. Bueno, ay, qué bonito. A mi abogada, ¿no? Gracias, déjeme buscar mi gato. Felicidades, felicidades. Ay, qué chulería. Lo logré, Le. Ay, mire, usted sabe que es muy buen abogado. ¿Será posible que usted también me ayude a liberar mi gato? Pero, espérese un momentico, que yo sepa, fue un solo gato que atraparon, no sabía que había otro. Sí, es un ex funcionario mío que está preso. ¡A ver, a 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 ver. Ay, un revertero, ay, un revertero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Yo me merezco esto. No, yo no creo que tú me merezca esto. Esa mujer es loca, ¿eh? Ahora, ahora. Ella pagó esto por mí, pero es que yo estoy bueno. O sea, no es de que te está pagando una cabaña, es de que a un loco. Está pagando una cabaña un tiempo que le va a resolver y que se le ve su patilla. ¡Guau! No, pero esa mujer se pasó de contenta. Primera vez en mi vida que me pagan una vaina. Yo lo que voy a hacer es que la voy a esperar a enjabonar. Me voy a tirar un ching de agua, me voy a tirar agua por todas partes. Me voy a enjabonar. Cuando venga le cuida a su tabla. Me voy a enseñar a respetar para que vea que eso cuarto uno va a quedar perdido. No, pero yo no sabía que yo me iba a ver una mujer así. No, pero bueno, la gente dice que tú estás bueno, que tú estás bueno. Perfecto. A la medida, yo lo que voy a hacer es que la voy a esperar aquí hasta que ya llegue a darle oliva, bopella y bruto. Los regolos. Usted ya acabó de hacer lo que iba a hacer. ¿Y acabó quién, hermano? Esto me lo reservaron a mí. Pero a mí también me reservaron esta cabaña, la número 7. Pero tú azaroso no puedes reservar una cabaña dos veces. ¿O estos chinos están en droga ahí? ¿Quién? Mi hermano, esta habitación, esta, 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 me la reservó a mí. Una jeba. Entonces, los chinos no pueden reservártela a ti también. Papá, pues yo no soy de vicio tampoco porque esta cabaña, esta, esta misma. Ve a ver qué número es esta. También me la reservaron a mí. Cuidado, señor, entre mal, déjame. No, las 7. ¿Qué si tú te vas a arreglar de todo este? Las 7. Espérate, espérate, déjame ver si ya está en el baño. Pasele tu maldito oliva. No, pero ven acá. No, no, no está aquí ella, ¿no? No está aquí, ¿no? Diablo. Hermano, vamos a aclarar esta vaina. Vamos a aclarar esto. Vamos a aclarar esto. Porque yo, mire, yo soy un tipo que bebe pastillas y yo me metí mi viagra allá. Yo esperé esa tipa aquí, así que tú no me vas a dañar mi vaina. Yo hablé con Junior, Junior Vaina. Sí. Y me trajo una que duran 3 días, tú como así. ¿Quieres tú? Sí. Ya. Aló. Dime, mami. Ah, sí, yo estoy aquí con un loco. ¿Qué es lo que tú me dices? Pues, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Mira, muchachos, no me voy a ir conmigo, que yo 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 me voy a ir conmigo. Ya, muchacha. ¿Cómo que tú no vas a poder venir? Si la viagra, yo me metí mi viagra. No salgo más contigo. Mi amiguito no me hable, última vez. Ya, desgraciado, ya que no vas a poder venir. Ya, lo que me metí una viagra, loco. ¿Cómo tú estás, mami? Yo esperándote aquí en la casa. ¿Eh? ¿Que tú no vas a poder venir? Anda al diablo. Y entonces, esta viagra que yo me bebí, esta vaina, ¿cómo yo voy a bajar este pensamiento? Jamás salgo contigo. ¿Se terminó esto? Hizo plancha. Oye, te digo, a ti las mujeres son frescas. Yo te digo, a ti, diablo, y tú con esa oreja caliente, mírale. ¿A quién te la tienes tú? Ay, qué suave. Sí. Tú usas crema. Sí, sí, porque yo me metí una viagra, ¿no? Tú sabes. No, pero eso te está quemando a ti. Tú, diarte. Tienes que hacer una pregunta. ¿Quién por qué te llamó a ti? Rosa. Espera, ¿te es la misma mujer? No, pero espérate, 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 espérate. ¿Tú me estás diciendo que la que te metió para acá a ti fue Rosa? Sí. ¿Pues esa Rosa en lo que hay? Eso fue para burlarse nosotros, para burlarse, nos invitó a los dos. Tienes que estar ya muertes las risas gozando. Diablo, mira, así es que uno se desgracia, loco. No, pero uno tiene que ver, oye, echa para acá. Diablo. Oye, uno tiene que ver vaina, mi hermano. Uno tiene que ver vaina. Diablo. Una cosa, ¿y cuál es tu nombre? Me dicen José Doñé Mansejo. José Doñé Mansejo. Yo no sé, yo no creo que yo vaya a devolver tu dinero, ay Dios. Yo pensé que tú hubiera entrado por atrás. ¿Cómo yo entré por adelante? No, yo entré por ahí. ¿A ti te gusta que entré por atrás? Yo nunca he probado. Porque por ahí hay una puerta también. Sí, por ahí se entra. Ay Dios, tú sabes que la vida a veces uno tiene que probar porque uno no. Claro, una vez ni siquiera. Tú tienes que pedir a un hombre, aunque sea después de muerto. Dicen. ¿Para qué después de muerto? Si tú estás vivo. Lo pido vivo, lo pido vivo y así me lo gozo. ¿Qué tú crees? Tú eres una desgraciada. Desgraciada, eres tú. Ay Dios mío, mira. Yo no creo que ya ellos vayan a devolver ese dinero, los chinos. Yo no lo creo. No, no creo, no. Mira, yo te voy a decir una cosa. Acuérdate ahí que ese dinero hay que ganarse. Sí, vamos. Vuelvete loco con las ofertas de equipos que Viva trae para ti en el mes de junio. Aprovecha equipos Smooth 5.5 Lite por $5,195 pesos. iPro S501 por $3,295 pesos. iPro A6 Mini por $765 pesos. iPro S401 por $2,895 pesos. ZTE Blade L210 por $5,995 pesos y muchos más a precios reducidos en el plan prepago que te da más. Visítanos hoy mismo en nuestros puntos de venta y dealers autorizados a nivel nacional y no te pierdas estas mega ofertas ni de relajo. Viva, estamos de tu lado. Atención a todos los estudiantes y grupos educativos interesados en conocer las instalaciones del Grupo Telemicro. Nuestras puertas están nuevamente abiertas. Solo tienen que enviarnos su solicitud al correo señalado en pantalla o contactarnos al 829-715-6447. Conoce, disfruta y aprende visitando nuestras instalaciones en el Grupo Telemicro. Telemicro. Siempre de la mano contigo. El reality Sangre Nueva by Jessica Pereira en su primer episodio rompe récords de audiencia. Y este sábado estará más picante que nunca. Con Breiko, Fulín 47, Químico Ultra Mega. Tu cita es este sábado a las 6 de la tarde. Grupo Telemicro apoyando el talento urbano. Cuando se habla de planes prepago, hay niveles. Y mi prepago vive está a otro nivel. Porque mientras tú vives ahorrando tu data, yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores. Si me ves online a las 3 de la mañana y no te repondo, no es por nada. Es que mi WhatsApp es libre. Y dejarte en visto no me cuesta ni un choropecito. Tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas. More, si tu compañía te da más de lo mismo, arranca pa' acá que aquí tenemos dos con el patrón de los prepagos. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas. Ahora tu plan prepago viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras. Sin consumir tus gigas, activa uno de nuestros paquetes desde 45 pesos por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepagos. Viva, estamos de tu lado. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Fin de semana de carnaval en Los Cajuites. Sí, 7 y 8 de mayo. Presenta Lorenzo Enterprise. Sí, dígame. No, no, señora, yo le dije a usted que el hisopo no es para entrarlo por ahí, gran poder de Dios. Vaya al baño y trate de expulsarlo. Vaya, vaya. Usted puede. Señorita, hágame pasar el próximo. Esto es fácil, tú trabajas en medicina. Saludos. Saludos, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Puede sentarse. ¿Cómo se siente? Ahí, más o menos. No me gusta su semblante. ¿Qué sucede? Tengo un problema, doctor. Serio. Me imagino. Solamente estoy escuchando de un solo oído. Guau, guau, eso sí es extraño. Estoy escuchando de un solo oído. De un solo oído. Bueno, debo hacer algunas pruebas para poder identificar que usted tiene. ¿Cómo es? Tengo que hacer algunas pruebas para identificar exactamente que usted tiene. Repita lo que yo digo. Dígame 100. 50. 50. Un oído, ¿es verdad? Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay un repertero, hay un repertero. El barrio está encendido, ya vengan los bomberos. Estoy preocupado aquí en la casa solo. Tú sabes que la suegra mía está interna. Y yo, y nosotros estamos preparados para lo peor. O sea, yo te he preparado para lo peor. Sí, esperando aquí, esperando información. Porque yo no he podido salir, está todo el mundo allí en la clínica con ella porque está en intensivo. No, 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 no te pongas así, no te pongas así, por favor. Dime, 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 dame noticia. ¿Cómo sigue, mi suegra? No te pongas así que me parte el corazón. Dime cómo sigue, cómo sigue, cómo está. Ay, mamá, está en estado crítico. Ya, pues esa vieja ni muriendo deja de criticar. Ya está criticando a la hija. Mira, hija, hija, hija. ¿Tú estás loco, eh? ¿Tú estás loco? Hay un repertero, hay un repertero. El barrio está encendido, ya vengan los bomberos. El chino se va de viaje, él se va de viaje. Y él antes de irse tiene que darme 100 mil pesos que me debe. Bueno, en realidad son más, pero tú sabes, me dijo, dame unas rebajitas. Y tú sabes que yo le doy lo suyo de vez en cuando, tú sabes. Hay que sobrevivir. Él tiene que estar llegado, yo espero que me den mi dinero, mis 100 mil pesos. Dios mami, está bien, vale. Todo está limpio. Todo está ordenado. Ahí se va a tocar. ¡Ay, chico! Ay, yo mami, ¿cómo estás? Mira, yo quiero que usted esté contento, todo está limpio. Todo está limpio. Todo está ordenado. ¿Y 100 mil pesos? Es lápido con vaselina, así tan suave, tan lápido, no, eso molesta. Bueno, yo te saco, yo necesito mi dinero. Mira, mira, yo le sí te hago. Mami, chéntate aquí para que hablemos. ¿Qué es lo que yo le doy? Me lo voy a ir para la casa. Le hice un gran tirote, de San Francisco, de San Francisco. ¿Qué es lo que yo le doy? Mi amigo, me está allá siempre. Víjano, ahí se va todo. ¿Qué dice? Dice Solano que las mujeres hay que quererla mucho. Que se me vaya a San Francisco. Diablo, ahí se va todo. Mira, tú sabes que chinito hice ahora para China. Sí, usted se va de vacaciones. Sí, tú sabes que China está ya aquí como a los años. Yo no voy a venir por la ola. ¿Es verdad? Sí. ¿Y quién va a ser encargado del negocio, entonces? ¿Yo? No, 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 hay un primo mío que va a ser encargado del negocio ahí. Ah. Y él va a alarte los 100 mil pesos cartelero. Yo quería antes de irme que tú me lees un chin. No, 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 chin. Un chin de cariño. Pero siempre me engaño. No, no, yo al chinito no engañarte ya, mira, te lo juro. Y si yo le doy cariño, usted le va a decir al primo suyo que me dé los chinitos. Que te dé los chinitos a mi pez. ¿Seguro? Claro que sí. Está bien. Pero al pasito, que estoy media raro. No te apures, no te apures. Venga, capaz que te voy a la mamma. Ah, diablo, qué rico. Sí, no, pero yo no sentí nada. No te apures, el que está emocionado fui yo, que el que sentí soy yo. No importa que tú. Ay, están tocando la puerta. ¿Qué tal? ¿Quién es el primo suyo? Que va a administrar este negocio. Ah, sí, primo. Ah, venga, primo, entre. Va a llegar el primo de él y me va a dar los 100 mil pesos. ¿Quién es el primo de él y me va a dar los 100 mil pesos? Ah, sí, hermano, hijo, que tienes que dar los 100 mil pesos. Yo te voy a dar los 100 mil pesos. Ya todo está limpio. Sí, todo está arreglado. ¿Y tú crees que el cama está resistente para cuando venga el cliente? Claro que sí. Vamos a probarla, porque así yo me lo cuenta. Si el cama está bueno para que el cliente venga. ¿Usted me quiere manosear a mí? Sí, claro. ¿No puede negar que el primo de ahí se bató? Bueno, tú sabes. Y después que usted me manosee, ¿me va a pagar los 100 mil pesos? Sí, los 100 mil pesos. ¿Seguro? Claro que sí, Pepín. Bueno, uno puede confiar dos veces. Mi puta. Ven. Chinito, ahora esquivo a gozón. Yo espero que dure más que el primo. Espérate. ¡Haga! 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 ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? ¿Quién será que está tocando la puerta? Está tocando, déjame ver. ¡No se olvide de mis 100 mil pesos! Espérate. Espérate. Él se me va a dar mi dinero. Él se me va a dar mi dinero. Él sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Claro. Él es un primo responsable. ¡Salud! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Yo hasta me río porque que eso... ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Quién es usted? Ahí me duele. ¿Qué? Ahí te duele. El suprimo, el otro chino. ¿Usted es primo también? El otro chino que estaba violeta. Mira, ¿cómo es tu nombre? Ay, Dios mío, ayúdame, por favor, mi nombre. Yo te voy a ayudar con su madre. ¡No, madre de mi nombre! Por 100 mil pesos tengo que alarte. Ah, ¿usted me va a dar los 100 mil pesos? Claro que sí. Sí. ¿Y cuánto primo que tiene ahí, Sebastián? ¿Por qué? ¿Cuálito a él? Mucho tiempo trabajando aquí. Yo tengo como 7 años y los que me pagan 2 mil pesos. Me duele. Oye, esa vaina, Solano. ¿Cuánto? 2 mil pesos. ¿Y cómo es que usted se llama? Ah, hasta el tope, hasta allá. ¿Hasta el tope? ¿Qué? ¿Usted me va a pagar los 100 mil pesos que su primo me debe? Pues, como dice Solano, si tú me das el final del nombre... Mira, o el sucio. Espérate. ¿Cómo que me vayas? ¿Cómo que me vayas? ¿Cómo que me vayas? No, me encanta. Nada más un chín van. Un chín. Un chín, chín. ¿Estás seguro? Estás seguro, Pepín. Bueno. Tantas veces que yo he sido engañada una vez más. ¿Qué tal? Son 6 mil mil donde los tengo acá. Ay, hay muchos cuadros, venga. Todos los cuadros. Mira, ¿y cómo es tu nombre? Yo Mayra. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Una bebé? ¿Y tu abuela? ¡Ay, qué bella! ¡Ay, una presión! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ya! ¡Oh! Están tocando la puerta. ¿Quién será? Están tocando. Están tocando. Están tocando. Están tocando. Es de tercer primo. De ahí se evató. Es que todo se padece, tío mío. Yo espero que me den mis 100 mil pesos. Que ahora sí me lo paguen. Porque yo estoy cansada. Y ya me está doliendo. Ya me está doliendo. Paga mi cuarto. ¡Ay, coño! 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 ¿A usted el nuevo administrador? ¿Otro primo? Sí, sí, otro primo. Todos los dos lo están repartidos por todas partes. Ya yo soy el único que me voy a querer aquí. Yo no quiero habladeras. Yo no quiero explicaciones. Yo lo que quiero los 100 mil pesos que me debe. Ahí se evató. Y usted me lo tiene que dar. ¡Oh, sí! El me mandó aquí que saliera 100 mil pesos. ¡Dámelo! Pablo, tiene que llamar un chín. Pero usted se está volviendo loco. Ustedes toditos los familiares creen que yo soy una querida pa' aquí. ¡Se me va! 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 ¡Se está loco, eh! ¡Ratrero! Es una mujer de muchos temples. Ok. Saludos, Yamala. Movilólicita, darte un abrazo pa' ahí. Espérate, espérate. ¿Quién es usted? Ahí se evató. Ay, por fin llegó. El sueño original. El que siempre me da mi chelito. Usted mandó tres primos de caminitrador y me engañaron. No importa. Mira, Yamala, ya yo oíme. Muchas gracias por todo. Así que te quiero mucho. Me saluda a tu familia, no? Espérate. ¿Y los 100 mil pesos que usted me debe? Yo te lo mandé con primo mío que tú votaste. ¿Qué? No, we got to the pala, que pala. ¡Qué pala! Ay, un repertero. Ay, un repertero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Nada. Esperando que este día sea de bendición. Amén. Que haya muchos hombres divorciados para que puedan venir aquí a buscar muñecas. Una cosa. ¿Tienen su tarjeta de vacunación, las muñecas? No quiero en esta tienda muñecas sin su tarjeta de vacunación. Déjame comenzar hoy a... ¿Tienes su tarjeta o poquete? ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¿Qué tal? ¡Ya! Esa muñeca. ¡Saludos! ¡Saludos! No me des muy duro. Que estoy de jamás consciente. Esta muñeca tiene una fe... Qué maldito trabajo el suyo. Lo suyo es limpiar muñeca. Limpiar muñeca. Usted se va a pasar su vida entera limpiando muñeca. Limpiando muñeca. Usted ha limpiado mucha muñeca. Sí, está limpiado mucha muñeca muñeca. Les menciono las muñecas que usted ha limpiado. No, la muñeca es mi negocio. Si la muñeca es su negocio. La muñeca. Venga acá. Ahora usted va a tener que hacer red de negocio. ¿Y la doña? Les voy a decir la verdad. No tuve que votar. Yo no tuve que salir de eso. Porque eso no me valió. Ni por más oferta yo ponía con ella. Y buena que se puso. Usted se pone a invertir en muñeca. Yo la daba de gratis. ¿Usted quiere que me traes una aquí? ¿Usted quiere que me traes una aquí? Tengo bucabosa ahí. Hoy estoy yo que me llevo tres pas y menos. Vamos. Pero es como yo la aprecio. ¿Cómo la aprecio? Yo no la puedo apreciar así. Es que así no se aprecia. No, no se aprecia. Tú tienes que tenerme a tomar aquí. Como Dios. Pero mire como... No, así no. Y como yo aprecio. ¿Qué? Yo sé lo que me voy a llevar. No, no, no. Quítemele eso. Quítemele eso. No, pero que yo... Dejemele eso. Pero déjeme ver lo que yo voy a llevar. Dejemele así. Dejemele así. Que no. Dejemele así. ¿Que yo tengo que ver? Dejemele eso, la verdad. ¿Para va el muerazo? Otra vez que acaba eso. Joder, diablo. ¿Usted es en valladamiento? No se mueva, nadie. Que diablo, déjemele así. Esa muñeca dejele así. Mire, ella está bonita, pero yo no sé qué tiene. Pero qué hay, que está la sorpresa. Usted la compra y se la lleva para la casa. ya usted la destapa y sabrá lo que tiene esta muñeca está como pena y la comproba la cintura esta tiene esta tiene esta tiene la ventaja por eso que tú no te pasa amigo de la muñeca que tiene que respetar a la muñeca si yo no fuera amigo de ella y yo le faltará respeto a ella es un mensaje es un mensaje es un mensaje subliminal es un mensaje es un mensaje subliminal así está erica y a todos y también hace ejercicio si yo le dije a ella hace ejercicio la única muñeca que hace ejercicio y eso una muñeca que va a salir cara de todas formas, ¿sabes cuánto cuesta la goma de un cajón de esa muñeca? 27,800, una goma cuesta, cotaba, cotaba, porque usted no ha visto cómo va, se lo va a comir con yo, sabe que esta muñeca, yo quiero andarle de lejos a esta muñeca, frequita con esa boquita, yo no he visto una muñeca más frequita, se le parece a, ah tuve, tuve esta, tuve esta grande, me voy a llevar a esta, hola, mi nene, oye que cosa con ella, oye que cosa con ella, me voy a llevar a esta, ponla a caminar, ponla a caminar, que me la llevo, yo lo voy a enseñar a ella, ven, yo lo voy a enseñar a ella, tenia mucho cuidado que esta liqueando aceite, ah, coño, se me va a ir con el papel de baño, amaneció liqueando, se me va a ir con el papel de baño, si usted queda algún corcho de baño, si queda algún corcho de baño, si queda algún corcho, usted lo tapa, tapa, ya yo se, netapa, pum, ven, 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 ven. el problema. Usted sabe que yo vine antes de ayer y me llevo una muñeca de aquí y vine y se le entregue ayer. ¿Qué pasa? En mi casa se me ha desaparecido el celular y en mi casa no entra nadie. Usted sabe que yo soy un hombre solo y precisamente porque yo soy un hombre solo fue que vine a buscar una muñeca de esta. Entonces mi celular no aparece. O sea que ese celular se lo llevó la muñeca. Una muñeca mañosa que ustedes tienen aquí. Yo necesito que mi celular aparezca ahora. Es ahora que yo quiero que aparezca. Suéltame, suéltame. Yo quiero mi celular ahora. A lo que tú quieras. 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 Búcame el teléfono. Búcame el teléfono. Búcame el teléfono. Búcame el teléfono. Vamos a revisar. Bueno, revisa. A ver. Vamos a ver. No está volviéndolo. La muñeca puente. Esta no es. Esta no es. Pero ayúdenme a buscar. Venga, ayúdenme a buscar. Déjenme ver. No está ahí tampoco. No está ahí. Déjenme ver ahí. Esta es. Esta es. Esa fue la muñeca. Esa fue la muñeca. Mírala ahí. Esa fue la que yo me llevé. Esa fue la que yo me llevé. Esa es la muñeca mañosa. Busca el celular que tiene que estar ahí. Búcame el celular. Sí, esa fue la que yo me llevé. Búcame el celular. Búscalo. Este es su teléfono, por si acaso. Ese mismo es mi teléfono. Ese mismo es mi teléfono. Ese mismo es mi teléfono. Sí, su teléfono. Es suyo, sí. Dame mi teléfono. Ayer le gustaba con él. Sí. Yo te pagué con este cheque, ¿verdad? Sí. Yo pagué con cheque. Ajá. Y usted quiere su teléfono. Claro que quiero mi teléfono. Cuando este cheque tenga fondo, yo le devuelvo el teléfono. Ladronazo. La tecnología avanza cada día y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles. La más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Cuando se habla de planes prepago, hay niveles. Y mi prepago vive está a otro nivel. Porque mientras tú vives ahorrando tu data, yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores. Si me ves online a las 3 de la mañana y no te repondo, no es por nada. Es que mi WhatsApp es libre. Y dejarte en visto no me cuesta ni un choropecito. Tampoco te quille si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas. More, si tu compañía te da más de lo mismo, arranca para acá que aquí tenemos todo con el patrón de los prepagos. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas. Ahora tu plan prepago viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras. Sin consumir tus gigas, activa uno de nuestros paquetes desde 45 pesos por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepago. Viva, estamos de tu lado. Algunas compañías nos ven a todos iguales. Sin tomar en cuenta que somos Make Cloud con diferentes sites y necesidades. Y a todos nos ofrecen siempre el mismo plan de data. Como si necesitáramos lo mismo. Necesito más internet para hacer lo que yo quiera. Para poder ahorrar y gastar en otra cosa. Porque yo hablo muchísimo. Y yo chateo pila. Pero no me quiero quedar en bancarrota. Hey, lo que yo necesito es algo diferente. Algo para mí. Para ti. Un plan que me de libertad. Como los nuevos planes Infinito Viva. Un plan con todos los sites a tu medida. Con mucho más data. Y por un 50% menos. Compare. Con navegación libre. Que no te limita las apps. Sin contrato. Oyeron. Sin contrato. Infinito señores. Para ahorrar y no pagar de más. Activa un plan Infinito Plus desde 10 gigas por solo 485 pesos. Más data a mejor precio. Viva. Estamos de tu lado. Vuelvete loco con las ofertas de equipos que Viva trae para ti en el mes de junio. Aprovecha equipos Smooth 5.5 Lite por $5,195 pesos. iPro S501 por $3,295 pesos. iPro A6 Mini por $765 pesos. iPro S401 por $2,895 pesos. iPro S401 por $5,995 pesos. Y muchos más a precios reducidos en el plan prepago que te da más. Visítanos hoy mismo en nuestros puntos de venta. Hay dealers autorizados a nivel nacional y no te pierdas estas mega ofertas ni de relajo. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Mi amor, dime una cosa. Dime, Paco. ¿Cuántos meses tenemos tú y yo conociéndonos? Bueno, tenemos un mes y tres semanas por ahí. Mi amor, ¿y tú no crees que es justo que ya tú me vayas enseñando un chin de carnecita, bebé? ¿Pero cómo así? ¿Pero es que tú estás loco? Pero tú dime, tú estás como que si tenemos tres años conociendo. Mi amor, pero ya tenemos un mes y tú sabes que yo soy medio desesperado y yo no he visto nada de ti. Es que tú estás confundido. Nos estamos conociendo y yo quiero conocerte a fondo, mi amor. No, tú estás confundido. Yo no soy una mujer fácil, ¿no? Yo no me voy a quitar la ropa aquí contigo. ¿Y qué fue? Dame un cachito, quítate la ropa. No, no, no. Es que no. ¿Por qué no? Un cachito, mami. No, tú estás loco. Por un pesado no se ha muerto nadie, ven. Dime, ¿pero qué tú piensas que yo soy una mujer fácil? ¿Quién es? No, ¿quién, quién? Te pregunto yo a ti porque yo no estoy esperando a nadie. Oye, ¿qué seguro es...? ¡El nivel! Ay, es mi expareja, pero yo no tengo ni cuenta. ¿Pero cómo que tu expareja? Yo no tengo nada con él y yo termino más un mes mismo. ¿Y qué hace ese tipo en mi casa? No sé, pero mira, ve. Ábrele, ábrele, ve. Gran poder de di... Oh, pero ¿y él abre la puerta? Dime, Popolo, ¿qué fue? ¿Y ustedes las mujeres tanto que se la dan que saben? ¿Pero qué tú haces aquí? Te mandé una aplicación, le diste y activaste el GPS y te seguí hasta aquí. ¿Pero con qué derecho si tú y yo no tenemos nada? Pues no tenemos nada, pero sin embargo yo hice una inversión en ti. Con razón tiene tu apellido. Que tú eres del apellido Dora, porque eres una abusadora, una degradadora, una malvadora. Y sin hablar de tu madre, que también lo es. ¡Ché! ¿Pero cómo te atreves? Si yo no tengo nada contigo, tú y yo terminamos hace mucho. Sí, terminamos, pero con el dinero que yo te di, que este te dio, tú has comprado ropa, cadenas y quiero que me des toda mi maldita vaina ahora. Ché, prende la luz para que no sea un lío. Yo no tengo dinero para pagarte ahora. Dame mi ropa. No, no, no. Dame mi ropa, dame mi ropa para que aquí no se arme. ¡Pero! ¡Un mardito! ¡Pero bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero tú estás loco, hombre del diablo! ¡Loco de no! ¿Tú te imaginas? Mira, esto de piel de leopardo. El pantalón, el pantalón, no se lo compraste. El pantalón, el pantalón, no se lo compraste. El pantalón, el pantalón. Pero este hombre está loco, ¿eh? Pero yo te lo pago como un humedad, para herir. ¡Ay, él se va a comer todo eso que vi, ¿eh? ¡Era tú, era tú! ¡No, mi pantalón! ¡No, mi pantalón! ¡No, mi pantalón! ¡Pero tú me lo regalaste eso! ¡Qué me importa a mí, dame mi baña mía! Se la regalo a cualquier sustituta que haya por ahí. Eso me pasa, mi hijo está confiando en hombres sinvergüenza. Sinvergüenza, yo sí tengo. Tú si no tienes que entrarte aquí y si no ves este a ti. Entrarte aquí y se te activó el Wi-Fi. Y dice que nunca había venido aquí. No me le falte el respeto. ¡Dámelo, bracero! 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 ¡No, mi pantalón! ¡Ay, mi pantalón! ¡No, mi pantalón! ¡No, mi pantalón! ¡Para! ¡Ay, Dios mío! Ojalá ahí te choque un carro. Amigo, amigo, muchísimas gracias. De verdad que sí, muchas gracias. ¿Gracias por qué? Porque yo la quería ver en cuero y ya tú lo encuerabas, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡No, mi pantalón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, un reperpero! ¡Ay, un reperpero! ¡El barrio te encendió! ¡Atención, que se almo el guidero! ¡Para reír no necesitas perro! ¡Con esas mujeres yo me desespero! ¡Cada quien elija una que empezó el reperpero! ¡Ay, un reperpero! ¡Ay, un reperpero! ¡El barrio te encendió! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, un reperpero! ¡Ay, un reperpero! ¡Mujeres tan candentes! ¡No hay quien le apague ese fuego! ¡Ay, un reperpero! ¡Ay, un reperpero! ¡El barrio te encendió! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, un reperpero! ¡Ay, un reperpero! ¡Mujeres tan candentes! ¡No hay quien le apague ese fuego! ¡Mujeres tan calientes como un trago de tequila! Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El reperpero aquí comienza calentura por fila Así que lo cuando ya empieza Acomoda tu sillón Acomódate Relaja tu cabeza Aquí se juntan par de nenas Aquí vas a reír y a gozar